Después de sesiones largas de parto, estoy cansadísimo, no saben qué doloroso fue, he dado a luz Y aquí está bebete, hola precioso, saluda la cámara Hola bonito, bienvenido a tu cosita Hippelandia is for you ¿Y qué es lo que estaba haciendo? Me ha querido ser indiscreto señor Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más, yo soy Donny Nicolás Y antes de comenzar con este tag, les quiero decir que vamos a tener dos videos cada semana Y ustedes van a escoger los videos de hoy jueves, así que esta semana fui a mi página de Facebook Y les pregunté qué video quieren, y me sorprendió ver que muchos de ustedes me pusieron el tag de la mascota con Tomás Y también les quiero decir que los videos se basen y ya los voy a estar subiendo los domingos Porque los lunes voy a estar dando función de arroz con gris, que te recuerdo para que vengas a verme Una obra de teatro musical cubana muy divertida Y bueno, vamos a empezar con el tag Ven mi amor Eso, ay precioso Ok, la primera pregunta es ¿Cómo se llama tu mascota? Y como ustedes ya saben, se llama Tomás Ahí está La siguiente pregunta es ¿Qué tipo de mascota y qué raza es? Bueno, es un gato Y es una raza que se llama American Wirehair Que si se fijan, los americanos son unos gatitos que son como base blanco de abajo Y arriba tienen como manchitas Y en la carita también Ay, te amo bebé, te amo Es raro porque generalmente, siempre que estoy trabajando en la compu Está en mis piernas y no se mueve de ahí Y ahorita que estoy grabando, se las está dando de viva Todo se parece a su dueño Oye, te tengo una sorpresa, ven Un monchis de gatito Mira, mira ¿Por cuánto tiempo has tenido a tu mascota? Tomasito llegó a mi vida en enero de este año O sea que llevamos juntos cinco meses, mi amor Y ya vamos para los seis Y llegó cuando tenía dos meses Entonces debe de tener siete meses Sigue siendo un bebé ¿Cómo conseguiste a tu mascota? Bueno, a Tomasito lo conseguí Porque cuando estaba trabajando en la oficina En enero todavía A una amiga le regalaron un gatito Y el gatito no se me quitaba de encima Y me enamoré Y dije, creo que quiero un gato Mis roomies no quieren perro Pero voy a ver qué tal si un gato Y yo la verdad es que soy uno de estos chavos Que están en pro de la adopción Generalmente cuando me llegan tweets De oye, perrito, gatito en adopción Dame retweet Los doy Porque yo creo que los animales no se deben de vender Y entonces de repente yo ya estaba en sintonía De querer un gatito Y varios que estaban en adopción en internet Y curiosamente me llegó un tweet De gatito en adopción Retweet por favor Y vi la foto y dije No, yo no le voy a dar retweet a esto Yo me voy a quedar con este gatito Ay, eras tú mi amor Eras tú Entonces contacté a la chava Y le dije, oye, yo estoy interesado Total, hicimos todo lo que tenemos que hacer Y llegó Tomas a mi vida Y soy tan feliz Entonces si estás viendo esto No compres Adopta Y no vendas Regala Yo me acuerdo que la historia de Tomas Es que lo dieron en adopción Porque la mamá de esta chica Trabaja en una escuela Rescataron a Tomasito bebé Y se lo llevaron a la casa Pero ellos tenían perros muy grandes Entonces no podían tener a Tomas Y por eso decidieron darlo en adopción Pero ve que bonita acción O sea, rescatar a un ser vivo De las peores condiciones Para después buscarle un hogar Para que crezca Y para que sea feliz ¿Verdad mi amor? Además, ¿quiénes somos nosotros Para cobrar por la vida de un ser vivo? No, estoy de acuerdo En vender animales No ¿Qué apodos tiene tu mascota? Bueno, pues de Tomas Se derivan muchos A veces le digo Tommy A veces le digo Tommy Lee Jones Siempre le digo mi amor ¿Verdad mi amor? Tomasín, Tomasito ¿Cómo es el carácter de tu mascota? Bueno, ahorita lo pueden ver Muy hiperactivo Porque está como en su hora loca Generalmente le gusta mucho Jugar con su pelotita Que ahorita les voy a enseñar Es muy amigable Le gusta mucho estar con mis amigos Con mis roomies Es muy fiel Es como un perro gato Porque aparte de que le gusta Jugar con la pelotita Y la atrae Para que se la vuelvas a aventar También es muy fiel Y está a mi lado Todo el tiempo O sea, si me voy al cuarto Viene al cuarto Y ahí está al lado O encima O atrás Si me vengo a la sala Viene a la sala Y se coloca en algún sillón O sea, nunca deja de estar a mi lado Es muy lindo De repente en las noches O las mañanas Le gusta jugar Y hasta le gusta morder Pero ya lo estoy educando Para que no me muerda Y luego me despierta en las noches Para seguir jugando Ay no, es una cosa divina Siguiente pregunta ¿Qué sueles hacer con tu mascota? Bueno, como los gatos Son mucho más hogareños Pues no los saco A la vuelta de mi casa Hay un café de gatos Así donde puedes llevar a tu gato A convivir con otros gatos Y tú te tomas un cafecito Y todo Pero a Tomás todavía no lo quiero sacar Y como que no le llama la atención Se pone en la ventana Ve la gente Pero siempre se queda adentro ¿Qué hacemos? Pues siempre Diario Así como a los perritos Hay que sacarlos Pues yo con Tomás Juego diario Con su pelotita Miren, les voy a enseñar El juego de la pelotita Tomás Corre por tu pelota Corre Muy bien Muy bien Muy bien Guapos Muy bien ¿Listo? 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 Tomé Piporilla Una masilla Una masilla Y te portas bien Ya casi terminamos con este tag Y la siguiente pregunta es ¿Qué significa tu mascota para ti? Yo toda la vida he tenido mascotas Siempre habían sido perritos Pero desde que llegó Tomás Llevaba varios años sin una mascota Entonces ha sido como mi compañero perfecto Además Siempre había tenido hembras Es el primer macho que tengo Y es un amor tan homosexual Y tan bonito Y tan fiel De verdad lo amo Me fui a Jalapa De viaje como cinco días Y en las noches pensaba en Tomás Así de No, pero estará bien No estará llorando No me extrañará Mi bebito Mi bebos Te amo Entonces ahorita para mí Significa la vida O sea, literalmente es como mi hijo Es lo mejor que me ha pasado Este 2016 Y la última pregunta es ¿Recuerdos favoritos de tu mascota? Y bueno, aparte de los videos Que les puse al inicio Que fue cuando llegó Tomás a mi vida Hay un recuerdo muy chistoso Y es cuando vino un chavo Con el que estaba saliendo El primero que le tocó a Tomás Y se puso súper celoso Se le ponía encima Así como de Quítate Mi ex güey y yo Nos estábamos besando Y Tomás se metía en medio Y nos separaba O sea, era un rollo de No, déjalo Es mío Y eso me daba risa Sus celos Y pues yo recuerdo mucho Que de bebé le gustaba Subirse a mis hombros Entonces Encontraba la manera De escalar mi cuerpo Hasta llegar a los hombros Y se quedaba ahí parado Viendo el mundo Pues yo creo que eso es todo Adopten Tengan mascota No se pierdan la oportunidad De compartir Y de rescatar una vida Te recuerda que el amor Te recuerda que el amor es genuino Te recuerda que el amor No necesita palabras Y que a veces el ser humano Se pone tantos tapujos mentales Y a veces se nos olvida Solo estar Espero que te haya gustado Mucho este video Si a ti te gustó Por favor regálame un like Acá abajito Y coméntame Si tú tienes mascota Cómo se llama Qué animal es Qué raza es Yo soy Tony Nicolás Y te invito a que te suscribas A mi canal Si no lo has hecho Y a que me sigas En todas las redes sociales Que están apareciendo por acá Y que están acá abajito En la caja de descripción Me quiero mucho Y nos vemos el domingo Para el siguiente video Adiós amigos Adiós